Acá estamos calentando el horno para hacer nuestro apoyo al horno. Se lo habíamos matado hace en la mañana. Está ahí, tiene que calentar, estamos calentando hasta que alcance su máxima temperatura acá nuestro horno. Este es un horno hecho de puro barro, barro y mezcla con vajilla, viruta. También se puede usar este estiércol de caballo, esto estamos usando el horno. Aquí nos está calentando, ahí está, vamos a ponerle nuestro apoyo a la breza. Tiene que alcanzar una alta temperatura este horno. 招か residence es un sueño al océano y practices laboral delparo de вет Torres. Mama! Mama! Pru service help! Mira, 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 mira... Nanota! ¡Te应a! Acabamos de ponerlo, le hemos trancado con esto, lo que hemos encontrado en la mano, un ladrillo y un cartón Arriba también está tapada la chimenea, ya de esperar a que salga el pollo La parte de la filmación ahorita les enseño un pollito Es un pollo de grasa, y es que al tiempo va a pasar, ojalá le quede escocido Ya hemos puesto cartones porque no tienen su puerta, ya lo haremos su puerta Ahí está, y un cocidito Acá está, ya es bueno Corta Corta ¿No puede ser que haga uno de los tres y el tofeo para que lo haga un donante? Para hacer la fe 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 Gracias por ver el video.